Paren las prensas, porque tenemos el destape oficial aquí en Campañano de un nuevo suspirante que se hizo su propio jingle, un poco inspirado en Anaya, y él es, chicas... Fernando Rivera Calderón, ¡bravo! Qué gusto, qué gusto saludarnos. No son grabados, bienvenido. Qué sustos nos das en viernes. Sí, caray, bueno, es el único día que me dejan salir ya. Ah, eso sí, últimamente. Así que traigo una canción muy especial, porque fíjense que esta semana creo que cualquiera de los candidatos podría ser yo mero. Así como la próxima, cualquiera puede ser ya sabes quién, porque no podemos ya decirlo. Entonces vamos a cantar un poco al respecto, las invito como siempre, chicas, a que se vuelvan el foro oficial. Ya ensayamos. Los mexicanos necesitan un presidente. Es serio. Muy bueno. Muy guapo. Muy tierno. Los mexicanos necesitan un presidente fuerte, valiente, consciente, decente. ¿Y a quién propone? ¿A quién propone? ¿A quién propone? ¿A quién propone? Yo mero. Yo mero. Yo mero. Yo mero. Los mexicanos necesitan un presidente sabio, no menso, no tranza, no ebrio. Los mexicanos necesitan un presidente amable, confiable, soltero y estable. Y a quién propone. ¿Y a quién propone? ¿A quién propone? ¿A quién propone? ¿A quién propone? Yo mero. Déjale estar. Yo mero. Yo mero. Yo mero. Yo mero. Claro, pues si para nosotros todos se me apunta. Yo mero. Y es que cualquiera puede ser yo mero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!